Bueno, una de las canciones que voy a cantar es Nos rompió el amor, de Rocío Jurado, voy a cantar Sé que piensas en mi día, en Marco Voy a cantar una también de Maldaviria Sé que piensas en mí A ver, ¿y por qué no nos regalas esa? Que además es de un compositor peruano tan querido, ¿no? Sé que te quiero Sé cuando tienes miedo Sé cuando el llanto Te inundará en el canto Sé cuando me hablas Cuando no quieres descifrar Tu pensamiento El que te obliga A no quererme amar ¡Bien! ¡Bravo! ¡Qué linda, qué linda, qué hermosa! Esa canción es muy linda Es solamente una de Yaomar, ¿cómo vas a cantar? Sí, una de Yaomar ¿Y algún otro peruano? No Yaomar es el único El concierto es el mismo 14 de febrero Sí, el 13 y 14 A partir de las 7 y media de la noche Ya, y dime una cosa Y después de terminar el concierto Supongo que tendrás algún plancito El día 14 En realidad yo tengo dos planes más ¿Dos plancitos? Me voy a cantar al Parque del Agua ¿Qué? Recibí una invitación ¿Y cuándo vas a celebrar? Pero una canción Y de ahí me voy a la Peña del Carajo A cantar también No sé, ahí me están Bueno, recibí la invitación de la Peña Pero no te están reclamando No te están reclamando por ahí Que no hay un novio ahí que te esté diciendo Oye, pues, pero hoy día Por lo menos dedícame a mí No, no, no De hecho sí, sí, este Hay una persona especial O sea, que está conmigo Y me apoya Y que comprende Y comprende todo Y el 15 Hoy está con él Porque lamentablemente es así, ¿no? Los días festivos Es lo que yo Estamos ocupada Siempre Siempre Sí, sí Pero de repente Siempre ha sido así Porque cuando trabajaba antes Igual, todas las fiestas Me las pasaba ¿Y esta persona especial Está cerca a ti Artísticamente o no? No, no, no es músico No es nada Simplemente es aficionado Le gusta la música Pero va a estar contigo esos días O sea, va a verte Me imagino el 14 por lo menos De hecho, me va a ir a apoyar Me va a estar ahí Y cuéntanos más Cuéntanos más Esto sí es novedad Sí, en realidad no Yo tengo No ¿Tienes tiempo con él? Sí, mucho tiempo Antes de irte a Sí, fue una cosa de que Antes de irme Yo preferí O preferimos los dos Porque dijimos Bueno, voy a estar tanto tiempo fuera Nadie sabe lo que pueda pasar Y se terminaron Tomar break Un break Ya Como le digo Uy, papá Eso era un break, papá Y ahora No te ilusiones Era solo un break No te ilusiones Y ahora estamos tranquilos ¿Con planes? ¿Con planes mayores? No, tranquilos, tranquilos La vida es a veces Este, uno no sabe Lo que puede ¿Y cómo es? ¿Le ama el afortunado? No, porque a él no le gusta Ah No le gusta figurar No, no para nada Ni fotos, ni nombres O sea que se cuida mucho de los ampays Y esas cosas Sí, en realidad tampoco no Y ahora regresa a Madrid Y van a tener que estar con mucho cuidado No, porque yo tampoco no salgo mucho En realidad Más para mi casa Que en otro lado Cuando no estoy cantando O bailando Pero ¿Cuánto tiempo te fuiste tú Cuando Estuve como Estuve en Argentina Como dos, tres meses Tres meses Dos, tres meses Y decidieron Antes Decidieron separarse Porque creyeron Que con la distancia No se iba a poder Pues eso y por otras cosas Pues, ¿no? Que es una inseguridad Ay, achimosa Soy una entrometida Soy una entrometida No, pero yo creo Que es algo normal ¿No? Que cualquier chico O chica Siempre pasa por eso ¿No? Por relaciones Y en fin Y cambiando un poco de tema Este ¿Qué sabes de Sandra Muente? Pues con la que ya casi Era una dupla Porque las entrevistamos Sí, pues ya me salía por todas Sí, ya parecía un dúo Sí, en realidad Este Ella está Sé que está con sus proyectos Igual Yo también con los míos No tenemos mucha comunicación Porque como dije Al principio Nunca fuimos muy íntimas Mis amigas Claro, claro Como es normal además Compañeras de trabajo Por así Por alguna forma decirlo Este Y cuando nos hemos encontrado Ha sido por este Coincidencias De entrevistas Y que las llamaban juntas Pues no Y que nos llamaban juntas Porque las dos habían estado ahí Claro Ahora un poco ya ha cambiado eso Cada una creo que Está trabajando en que No se paren Porque no toda la vida Vamos a estar quedando sin Nicol y Sandra Nicol y Sandra Porque eso puede ser un problema De repente más adelante Claro Incluso cada una tiene que Perfilar su carrera De manera independiente Y las cosas que quiere hacer Estoy tranquila Estoy contenta Bueno, también ahora Trabajando en la campaña Del Festival Claro Ah, también Como vocera del festival Bueno, como mi experiencia En un concurso Fue importante Por supuesto Claro, ahora Puedes asesorar a otras personas En realidad Más que todo para incentivar A la gente A que se inscriba Hasta el 28 de febrero Porque Es importante Tener en cuenta Que un reality Es distinto A un festival En el reality Busca más el personaje Pero claro ¿Es un concurso De canciones O también de intérpretes? Es de canciones Y intérpretes Ah, de las dos cosas De las dos cosas Puede ir un compositor Con su cantante Y luego, bueno Hay como 40 mil dólares En premio Así que Y puede ir también Un cantante solo A buscar Con su composición También En realidad La inscripción Es con una canción inédita Por la página web De Claro Sube la canción inédita Con un cantante Que tiene que ser Bueno, no profesional Ni que haya grabado discos ¿No? No tiene que ser Un ganante aficionado ¿Y el compositor También tiene que ser No profesional? Sí Bueno, son gente Que de hecho Tiene trayectoria Que han hecho cosas Pero que no son Pues un Abuso por los campos A eso me refiero Pero son gente Que talentosa Que ha hecho cosas Y que De repente No tienen Un demo muy preparado Porque a veces Uno piensa eso Que en el festival Tiene un demo